¿Cuántas veces se empezó a cantar? Solo le he echado de menos porque no venía a cantar en nuestra celebración. Solo falta pedir esto, pero no. Es cachondeo, todo, pero no con aire a maldad, no con aire a cachondearse, bueno, un poco sí. Pero que no, no, sí maldad, sí maldad. Es porque era divertido, pero no creo que todo eso empezó por él. Nos ayudó un poco, pero no creo que haya empezado por él. Pero ha estado muy divertido por eso, pero hasta ahí, y de ahí no pasa. Al final, entre nosotros profesionales tenemos que mantener un respeto y bueno, pienso que ha hecho una broma y no pasa más de ahí. Hasta menos porque tiene buena relación con Cristiano y todo. ¡Gracias!